¡Quítate las chanclas que están mojadas! ¡Más ya me puedo... ¡Más ya me puedo... ¡Más ya me puedo... ¡Más ya me pido esa pijama toda mojada! ¡Ya nada! ¡Ya vamos a acostarnos! ¡Chingate te vale! ¡Te mojas! ¡Te arrastras! ¡Más ya me pido esa pijama! ¡Más ya me pido esa pijama! ¡Te hicimos cuenta de todo menos del gas! ¡Ajá! ¡Más ya me pido! ¡No! ¡Hola! 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 Cuatrocientos veinte Cuatrocientos veinte creo Tienes que dar cuatrocientos Cuatrocientos veinte